Soy trojero y me gusta ser borracho Soy partero y me gusta enamorar Tengo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Aunque en el baile doy chicos me conocen Al embajaré voy a acusar del amor En el corollía también tengo una abuelita Es la que me hace que me duela el corazón En corduas grises y la arena y el salón Solo se goza de la gloria y la nación En San Benito también tengo una bolsita En Santa Rosa me encontré una nueva flor Soy trojero, soy un triste nariz Soy como el ave que se creaba en flor en flor Tengo dinero, soy feliz con mi volante No vivo dinero ni peleo por un amor Estoy borracho pero a mi me importa gozo Con esas cosas me reposa el corazón Aunque malvague vivan todas las mujeres Brindo por ellos y aunque sean la perdición Y que me toquen un corrido en la encordeón Y a San Benito que pa' mi la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Y a San Benito que pa' mi la culpa es pecho Y a San Benito que pa' mi la culpa es pecho Y a San Benito que pa' mi la culpa es pecho Y a San Benito que pa' mi la culpa es pecho Y a San Benito que pa' mi la culpa es pecho No că' mi la culpa es pecho Ni la culpa es pecho La llama es pecho a mi lagen complained Yendo a la tierra yendo a la estrella, con el ruido de salud, pero sin mínimo crimen. A la gente de la gobierno americana le enviamos un saludo. ¡El alto ritmo y sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, de repente, papá! ¡Ahí se llama el rimo de su paisita! ¡Gracias, papá! ¡Ah! ¡Ahora, amigos! ¡Ahora, todos los corredazos con invitados! ¡Se llaman el corrido de chompa, papá! ¡Sala con la familia Ávila! ¡Ahora, familia Camarón! ¡Saludos, papá! Ayuda el cincuenta y ocho, fíjense lo que ha pasado Eres tan rato, si no hubo existido vía mal En el rancho San Trillo, dos amigos se mataron En la cantina Santa yo, estaba Agustín tomando Empezó el ocho para saludar a tu hermano Me decía Agustín, aquí te estaba esperando Yo no estaba distraído, que ni cuenta se había dado Agustín discretamente su pistola había sacado Y sin darle tiempo a la noche, un franco escribí mi amor En el inicio de la puerta, agonizante canción Quiso sacar su pistola, y la fuerza le faltó En el inicio de la puerta, agonizante canción En el inicio de la puerta, agonizante canción En el inicio de la puerta, agonizante canción De la puerta de su hermano, que tirano lo encontró Y en el inicio de la puerta, agonizante canción Y así te quedó, no me escuchaba En el inicio de la puerta, agonizante canción Y así te quedó, no me escuchaba Jesús, dos amigos se quedó Con una lluvia de balas, Agustín le contestó Y Pancho como rayo por el suelo se tiró Y rodando por la tierra una mala le pegó Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó La carga de su pistola que en el frente le pegó La muerte que no venga, la cortina en el cocaño Que se lo dejó cuando Desde el día que traigo en el alma me sigue soñando Y los caminos que andaban por mi lucha todos se encuentran Solamente el mundo me sigue soñando Y el cantinero Cantinero tragamaste tú Y el cantinero tragamaste tú Y el cantinero tragamaste tú Estás remorzando de mi alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás mi niñita más querida Porque un día como hoy me alegrará este corazón Vuelve a su casa y todo un día Y lo miraste en mi hogar con dicha infelicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar será de felicidad Porque yo te tengo contigo ¿Qué estás haciendo aquí? Que todo el mundo tienes la canción Estás remorzando de mi alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás mi niñita más querida Porque un día como hoy me alegrará este corazón Hoy nació el cabecito mío Y lo miraste en mi hogar con dicha infelicidad Con tu presencia amor mío Y si me diras llorar será de felicidad Porque yo te tengo contigo Adelaide le enviamos un bonito tema Con tu corazón se lo contamos a sus servidores De conjunto de marcaciones a Luis Potosí Dedicándole esas palabras a nombre de su señor padre A nuestra señora Con mucho cariño Se lo enviamos Fíjense la pasando bonito Le enviamos un montón de felicidades Felicitaciones A todos sus amigas, amigos Y cada uno de sus compañeros de conjunto de marcaciones Muchas gracias Felicidades Fuerte los aplausos Que se escuchen bonito esas palmas Ándale, qué bonito Qué amables Seguimos adelante con el programa Y le baila, le baila Con el público, nos amóvela Sonido, seguimos adelante con el público, nos amóvela ¡Gracias! Señor Pablo, en la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo tenía mi casca vela con una cinta dorada, con una cinta dorada, yo tenía mi casca vela. Yo tenía mi casca vela con una cinta dorada, con una cinta dorada, con una cinta dorada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ay, como resuma y suena resuma, 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 resuma Mi cascabel en la arena Y que bonito resumen, me dedico a palomas y a raíces Corazan esto como siempre como Yo tenía mi cascabel, con una cinta dorada Con una cinta dorada, yo tenía mi cascabel Con una cinta dorada, con una cinta dorada Con una cinta dorada, yo tenía mi cascabel Y como era tu hombre, se lo de mi prenda amada Se lo de mi prenda amada, me dejó para poner Y como era tu hombre, se lo de mi prenda amada Se lo de mi prenda amada, me dejó para poner ¡Ay, cuando resume suena! ¡Ay, cuando resume suena! ¡Re zooma suena! ¡Re zooma suena! ¡Báilele, bailele, primo! Continuamos con el ángel ruso. Disfrutando la bonita en esta noche. Ahí para las luchas, señora Gisela. Yo creí que era el único. De mi herida, mi herida, mi escupido. Me goleó porque nunca pensé que fuera tu amor. Traicionero Me molé el traición Pero cuando llegó Tu amor Verdadero Y seguimos marqueteando Le compare Tony Seguro Como un amor Como un amor Que yo creí Que era el único No es mi bien O ni un sión Toda mi vida Que es tuyo Me molé porque nunca pensé Que fuera tu amor Traicionero Me molé tu traición Pero cuando llegó Tu amor Verdadero Sigue navegando el barco Con el ritmo Con el sabor A ver De esta manera Damos inicio A esta bonita